Con esta canción, se canto para todas las estuqueros en Santa Cruz, Cochabamba, Chucre, Rapaz, Toda Bolivia En especial le saludo a Mario Zurita Estuqueros somos trabajadores Estuqueros somos trabajadores Trabajando día y noche y ganaremos platita Trabajando día y noche y ganaremos platita Ganaremos platita día y noche Ganaremos platita día y noche A fin de semana sí tomaremos cervecita A fin de semana sí tomaremos cervecita Como son los estuqueros no Así había sido así, seré un estuquer trabajador Así había sido así, seré un estuquer trabajador Zapatito, zapatito, así, así Como bailan los estuqueros en Santa Cruz ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!